Y os acordáis que estábamos en el barco este que acabábamos de llegar Vamos a ver qué hay por aquí Ahora vive junto a los balas Hola tripulación Ellos saben que odio que me ignoren Glotis tenía razón, estos parecen mejor cromados Uy, ¿dónde tengo que ir? No hay mucho donde clicar Hostia, son flores todos Siento haberte metido en problemas, marinero El Grimf andando Es una aventura gráfica Esto no puede estar pasando ¡Ey, ya ha vuelto! ¡Desácten! Oficiales de aduanas ¡Ey, queremos revisar tus bolsas! ¡No se preocupe, capital! ¡Estamos seguros aquí dentro! Muy bien, cogemos los explosivos y salgamos de aquí pitando Vale Creo que la mejor forma de utilizar este motor sería con esos controles Como contrario al método de experimentar A ver, vamos a mirar Vale, supongo que habrá que ir por ahí o algo Bueno, vamos a darle a la palanca Vale, habrá que quitarla Hostia, no acabo de entender Esto es un buce también No está ocurriendo nada, ¿verdad? Hola, Razor ¿Qué tal? Hay que quitar las anclas, ¿no? Hay que elevar anclas Sí, 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 sí Pues... Aquí hay un botón Y aquí hay otro O sea, que imagino que es esto, ¿no? No puedo Me choco con el puerto Vale, Razor Tenías un casino Sí, pues... No sé muy bien qué tengo que hacer, ¿eh? ¿Me he cargado el puerto? No A ver No alcanzo A lo mejor con la guadaña No entiendo nada ¿Qué tengo que hacer? Ayuda, ¿eh? Por favor Ah, pues sí Lo he clavado No alcanzo No alcanzo No alcanzo Ah, claro Ahora encuentro una ancla oxidada Dice inspeccionado por el número 36 No, la he como acercado, ¿no? No tengo muy claro qué es lo que he hecho, la verdad A ver, ¿qué tengo? Solo tengo la guadaña Ah, he perdido todos los objetos que tenía A ver, ¿esta? ¿Vosotros sabéis qué hay que hacer aquí? Sí, es muy chulo, Madari La verdad No tengo muy claro qué es lo que hay No alcanzo Ah, claro Ahora encuentro una ancla oxidada Dice inspeccionado por el número 36 Una dirección Vale O sea, ahora mismo estoy como hacia el puerto Supongo que debería A ver Espérate Debería ir para allí Es que no veo que gire Ah Ahora ha girado, ¿eh? A ver Voy a volver a girar Ahora donde estoy Espera, vamos a hablar con el Con el amigo No me deja hablar con él Cerrando Creo que la mejor forma de utilizar este motor Sería con esos controles Como con... Creo que la mejor forma de utilizar este motor Sería con esos controles Como contrario al método de experimentar Que alguien lo busque, por favor Vamos a tirar para atrás Hola, Tony el gordo ¿Qué tal? Revuelcon por aquí ¿Lo digo? Sí, hombre Claro Bueno ¿Pero dejar solo un ancla? Pues vale Puede ser Eh... ¿Cuál? A favor primero Pero ¿qué ancla dejo? No Claro, es que no se ve bien bien Qué es lo que está ocurriendo Porque tengo que estar en una posición concreta ahora A ver Ahora bajo esta Y a ver qué pasa Ah, sin subir la izquierda Claro, pero ¿Solo es esto lo que me indica dónde estoy? Esto es el puerto, ¿no? Se supone que estoy al lado del puerto ya No tengo muy claro lo que tengo que hacer Ahora muevo el barco Pa'lante Es que no Tampoco se ve muy claro lo que está ocurriendo Ahora se ha muerto Se ha movido otra vez Me estáis liando la troca Ahora se ha acercado otra vez al puerto ¿Lo habéis visto? Así que luego está pregado Pero ahí ya está pegado, ¿no? Es que no sé qué es lo que estamos haciendo exactamente Me da recién el tamaño de la embatación ¿Eh? Subes las ángeles y todos los ambos extremos ¿No hay otro? No hay otro No hay otro No hay otro No hay otra derecha Seguidamente bajas El estribor El estribor La izquierda Pero qué follón Esto, ¿no? Muy intuitivo todo Sí, sí Vale, ahora tenemos La de la izquierda subida ¿No? Sí, ya lo he hecho Ahora acciono el motor de la izquierda No entiendo nada Y ahora La vuelvo a bajar Hostia, es que chungo, ¿no? A ver, vamos a ver ¿Qué ha pasado? Buah, me estoy liando mucho Me estoy liando mucho, ¿eh? Vale O sea, si yo le doy con la guadaña Acerco el ancla Se supone que las lío Probablemente sería más fácil Subirlo con el motor Sí, sencillísimo Eh... ¿Vuelvo a subir cuál? ¿La de la izquierda? Sí, eso sería muy fácil Si cada vez que baja la mirada Se viera qué ha ocurrido Pero no ha ocurrido nada Pero eso ya lo he hecho A ver, vamos a subir esta Yo qué sé Hace muy intuitivo todo Claro, si yo cuando bajo Veo el movimiento que he hecho Pues entonces es fácil A partir de ahí Pero es que no se ve nada Estoy haciendo un poco raro La verdad Venga, así sí Derecha abajo Izquierda arriba Venga La derecha abajo La izquierda arriba Entonces pego el barco al puerto Que no sé cómo Hacia adelante Imagino Derecha Aquí no ha pasado nada Tío No se ha movido Ahora Pegas a lo largo al puerto Y la de la izquierda Cuando la baje Como que se enganchará A la que está ahí ¿No? Vale Pero es que no se ve Es que es un problema Eso ¿Y ahora qué? Tiro para atrás ¿Qué cosas, tío? Qué chungón esto Ahora partirá el barco Pero qué movimiento Tengo que hacer Para que lo... Ah, guadaña Guadaña ¿Por qué ventana Por esta? Ah, por la otra Claro Para que estire, ¿no? Mi guadaña La guardo cerca De donde estaba Mi corazón Probablemente Sería más fácil Subirlo con el motor Vale O sea que ahora Subo la derecha Para estirar Y como está enganchado Con la otra Pues voy a dar Una vuelta de campana Aquí Voy a flipar Vale O sea que ahora Tengo que estirar ¿Eh? Ahora tengo que levantar esta Se ha enganchado con la otra Y ahora sí que está enganchada Ahora sube la otra Vale, pero no tengo que hacer lo del agua daña Hola ¿Qué tal? Claro Y ahora está enganchado Vale Y ahora ya puedo subir la otra Y partir Vale, vale Sí, ahora sí Pero es verdad Que ha sido falta de visión Porque si yo supiera Que ocurría Cuando toca el botón Y ahora le doy a esta Muchas gracias por ese Subirlo con el Ay Dios mío Conseguido Cucilcre Merci Ahora vamos ¿Cómo que no alcanzo? Ahora habrá que subir Si sigo toquepeando estas anclas Podríamos acabar hundiendo el barco ¿Tengo que seguir? Bien Merci por el follow Aquí os dejo el resumen del canal Para que veáis A qué juego Os juego normalmente Por aquí Ahora mismo No tengo muy claro Lo que tengo que hacer Tengo que seguir Levantando O sea Vamos a ver Esta es la de abajo O sea Ahora le doy Al botón de allí Bueno El pequeño Carlos Muchas gracias Pequeño Carlos Por ese Se agradece un montón El apoyo Arriba Pero no puedo salir De aquí Que estoy encerrada O sea Ahora mismo A lo mejor Pues tengo que Hacer algo Aquí ¿No? ¿Sí? Hostia Buenísimo El dios El dios De tentacles Sí Vamos a ver Un segundo Vale Vale Bien Sí Casi Falta Solo un poco más Grotis Bien Chac Dy Sí Sí M Kundal Tere 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 Ah Pero me voy a ir a los pulmones. ¡Manny! ¡Asfixiándose! Mira, despierta marinero. Para ti es muy fácil decirlo, porque no tienes pulmones. Viviste una vez sin tu corazón, así que puedes vivir sin aire un rato, hasta que decida lo que vamos a hacer. ¿Estás bien? Yo soy un espíritu de la tierra, Manny. No del mar. Aguanta ahí, mano. Creo que se han acabado sus días de uso. Ya te dije que ese nombre traía mala suerte. Oye. Perdona. ¡Cuidado, valiente capitán! Aquí, en las profundidades más tenebrosas del Mar de los Lamentos, mora el más horrible de todos los monstruos. Los temibles y oscuros demonios de la profundidad te tragarán entero en cuanto salgas de esta piscina de luz. Escucha mi aviso, o da un paso adelante y apréndelo por ti mismo. Vale, vale. Te creo. Pero deja ya esa tenebrosa voz de espíritu de la tierra. Iré hasta ahí en cuanto pueda, pero hay muchas aguas tenebrosas entre aquí y ahí. ¿Qué le pasa? Amigo, oye, te estoy hablando a ti. Vale, tendré que atraerlo con algo. Vale, vale, vale. Puede que no haya sido un monstruo marino, pero daba bastante bien. Vale. Iré hasta ahí en cuanto pueda, pero hay muchas aguas tenebrosas entre aquí y ahí. Archidude, Archidude, muchas gracias por ese fologuazo vuelto. Iré hasta ahí en cuanto pueda, pero hay muchas aguas tenebrosas entre aquí y ahí. Pero mira este. Oye. Se supone que imagino que tendré que... Ahora dará la vuelta. Iré hasta ahí en cuanto pueda, pero hay muchas aguas tenebrosas entre aquí y ahí. Tendré que sacar la guadaña o algo. Creo que se han acabado sus días de uso. Míralo. Qué pesado. Pero, Ray, estamos jugando entre todos. Qué random eso. No entiendo cuando decís esas cosas, os lo juro. O sea, si no quisiera que la gente participara del juego, jugaría sola, ¿me entiendes? No lo entiendo, pero bueno, cada uno que haga lo que quiera, oye. Vale, no puedo... Bueno, pero estamos jugándolos entre todos. Quien quiera jugar, que juegue. Y que no, no. Creo que se han acabado sus días de uso. Pero decir que... No sé. Cohibir a la gente que quiere. Eh, tú. Tú, tú, tú. Tengo que hacer algo con este y no sé el qué. Amigo. Oye, te estoy hablando a ti. Hola, Bajamut. Sí, bien, está ahí. El Sebi. Muchas gracias. Ponte delante. Lo estaba intentando. Lo estaba intentando, pero claro, ¿ahora qué? Ahora tengo que esperar que de toda la vuelta, en serio. No puedo, no tengo la guadaña aquí. No tengo... Ves que no tengo el traje. No puedo salir de la zona de la luz, de hecho. Hasta luego, Alcapa el rey. Uh, te engaña, dice. Bueno, pues habrá que esperarle ahora. Pues mirad. ¿Has mirado al monstruo? Psss, sí, me he perdido algo. A ver, que ahora vendrá, imagino. Hay que esperarle realmente. Pues un poco coñacillo estos hay que esperarle. Ah, pues mira, es una grandísima idea. Es más fácil cargar. Sí. ¿Eh? ¿Quién? Oh, no, otro naufragio. ¿Lo viste? ¿Por eso no viajo nunca en barco? Hemos tenido un pequeño accidente. ¿Crees que podrías ayudarnos? Depende del tipo de ayuda que estés buscando. ¿Podríamos ir contigo? ¿Me estás hablando de un largo camino? No tenemos ninguna otra opción. Oh, de acuerdo. Subes a rodillas, no te alejes de la duda e intenta cantar sin desafinar. La lucecita del mar, voy a dejarla brillar. La lucecita del mar, voy a dejarla brillar. La lucecita del mar, voy a dejarla brillar. Brillar y brillar, brillar y brillar, brillar y brillar. Es un beso. Espero que el monstruo sí, voy a dejarla brillar. Espero que el monstruo sí, voy a dejarla brillar. Voy a dejarla brillar, voy a dejarla brillar, brillar y brillar. Es un poco Alice in Wonder No dejaré que la toques, no Voy a dejarla brillar No dejaré que la toques, no Voy a dejarla brillar No dejaré que la toques, no Voy a dejarla brillar Dejarla brillar, brillar y brillar Ya está Ninguno de éxitos Mejor que más o más No, lo siento ¿Y ahora qué? Ah Está esperando el juego algo Hola Jordi Pensé que se parecía a nuestro barco Es una simple ilusión mental del océano Que hace que todo parezca igual después de un rato Como si estuvieses navegando en círculos Pues este no es el tipo de avance que yo esperaba Por supuesto, la marcha mojada del alma No es para todos Hostia, la marcha ¿Ves? Era muy Alice in Wonderland esto ¿Podrías prestarnos un momento de salud? Lo siento Me siento muy vinculado a ella No podía tocar nada Tengo que hacer algo mientras canta Pues no me ha dado la sensación De que pudiera tocar nada con el rato ¿Podrías traer ayuda? Oh, por supuesto Te prometo que pediré ayuda En la próxima cabina de teléfono Por la que pase nomás ¿Podrías llevarnos a la perla? Ajá No se dirige esas viejas historias, ¿verdad? ¿Crees que en algún lugar de este océano Hay una perla gigante Que brilla tanto que puede ser vista Por los barcos que pasan? ¿Y que a veces los marineros nomás Están atraídos por el brillo Pues se tiran por la borda por ella? ¿Y no se vuelve a saber nomás Nunca más de ellos? Sí Y creo que está justo Bah Llevo años caminando por este océano Y jamás la he visto No, de verdad La perla está justo ahí Pobre tonto ¿Eso es la luna? ¿No me digas que has venido aquí Para zambullirte en busca de la luna? ¿Qué estás haciendo aquí abajo? Intentando salir de la tierra de los muertos igual que todos No sé qué decirle ¿Y por qué caminas en lugar de ir en barco? Me harté de esperar un barco en Rubacaba Y pensé que tardaría menos de esta ¿Por qué no pensé yo en eso? No sé, aquí hay muchos atentos a este juego ¿Cómo sabes a dónde vas? ¿Ven la luna ahí? Siempre está ahí paradita a mi derecha Y de esa forma sé que voy en línea recta Pero... El truco más viejo del libro ¿Te pasa algo en las tejas? Son lapas, manito No me muevo lo bastante rápido Como para sacudírmelas Así que tienden a apilarseme Sin embargo, no me importa Son mi única compañía ¿A que sí, chamacas? ¿Y dónde conseguiste ese coral? En el borde del mundo, Manu ¿Solamente crece en ese lugar? Ahí hay que ir, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas aquí abajo? Pues déjame que te lo cuente de esta forma Yo no tuve siempre este color ¿Y cómo has podido mantener la luz todos estos años? Mira, encontré este coral Este coral que brilla en la oscuridad Una cosa tremenda Brilla como una luciérnaga Y no parece agotarse nunca Tuve uno una vez y me hice un bonito garfio No creo que fuera como el mío Porque no creo que tú hayas estado en el lugar donde yo lo conseguí ¿No deberías haber llegado ya a tierra firme? Estoy intentando cruzar un gran océano Híjole, ¿tú qué sabrás? Yo ya lo he hecho, en barco ¿En un barco? ¿No me hablas de barcos? ¿Y qué pasa con los barcos? Teníamos un barco tan bonito ¿Por qué todo el mundo se empeña en hablar siempre de barcos? Y digo yo Si tienes un par de piernas perfecto, ¿por qué no las utilizas? A ver si lo adivino Te has muerto en un naufragio ¿Un naufragio habría sido mejor de lo que nos pasó? Navegando sin rumbo por culpa de un equipo averiado Perdidos durante semanas, sin comida, sin comijo del sol Pues decidimos tirar a los muertos por la borda Pero los tiburones empezaron a seguir al barco ¿Y qué pasó al final? Lo que pasó fue que aprendí tres varias lesiones A alejarme de los barcos Y en cuanto a navegación, confiar solamente en la luna y en las estrellas Y que cuando solo quedan dos, nunca, nunca hay que dormirse Bueno, no quiero romperte el ritmo, así que... Muy bien, nos vemos Y cuidado con los monstruos marinos ¿Qué? ¿Estos chamacos? Bah, ellos no molestan al viejo Chepito Soy demasiado brillante para ellos La lucecita del mar Voy a dejarla brillar La lucecita del mar Voy a dejarla brillar La lucecita del mar Voy a dejarla brillar Brillar y brillar Brillar y brillar ¡Ey, para! ¡Ándale, ándale, ándale! Búscate tu propia lámpara, chico ¿Qué pasó con ese código del mar? Hasta luego, Rice Se la cogeré con la guaraña ¿Volverá a pasar por aquí? ¿O no? No, ahora no puedo cargar porque ha habido un montón de escenas Ya veréis, ya veréis Ahora cuando pase por aquí le voy a meter un guadaña Le voy a coger la lámpara Indomini, ¿qué tal? Muy buenas, welcome Ahora me tengo que esperar a que vuelva a pasar por aquí ¡Merci por el polo guaso! Vale, pero no me hace falta la guadaña Venga, hago sin guadaña No vamos a ser tan violentos Me decimos chido Uh, bacán, wey Vale, va, voy a grabar ya Ciertamente Pobrecito, le tengo que ir a su luna Amigo ¿Qué? ¿Más supervivientes? No hace ni cinco minutos que pasé por otro naufragio Bueno, no quiero romperte el ritmo, así que... Muy bien, nos vemos La lucecita del mar Voy a dejarla brillar La lucecita del mar ¡Ey! ¡Ey! ¿Y qué se supone que debería hacer con esto? Sígueme ¿A dónde me llevas? A la luna Pobrecito ¡Arduzio! ¡Gracias por ese polo guaso! ¡Soy rico! ¡Rico! 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 ¿Te voy a llevar a nosotros? ¡Shh! ¿Está pasando algo? ¿Meni? ¿Qué está pasando? ¡Hola, Arduzio! ¡Welcome! ¡Welcome! ¡Siéntese y disfrute usted! No lo sé Pero no me gusta la forma en que nos está mirando esa cosa No pienso bajar ahí mientras ese... No puedo acercarme al submarino mientras ese monstruo lo guarde No pienso... Oye, Chepito ¿Qué tal un baño? Estás llamando demasiado la atención ¡Qué lástima! Estoy tan pegado así como las lapas a mis cejas Así que no se te ocurra pensar en robarme la perla Bueno, vamos a ver qué hacemos por aquí El Cthulhu, sí, sí Menudo pulpo Me está mirando, eh Todo el rato Fíjate Una anémona O algo Mira como me mira Vamos a darle un guadañazo a eso A ver qué pasa Por probar, eh No quiero estropear la hoja Tira Chepito Tira Chepito No, hombre, pobrecito ¡Ey, para! ¡Ey, para! ¡Ey, para! ¡Ey, para! ¡Ey, a dónde vas! ¡No puedes dejarme aquí solo! ¡Mala gente! ¡Puérdeme aquí! Está volviendo Parece que nos dirigimos al sur Pero no hay nada en ese extremo del mundo Excepto... El burde Nos vamos al... Al edge of the world Vení Chico, a mí no me lo preguntes Vale ¿Ves algún rastro de ese pulpo que estaba por aquí? No, pero... Puedo olerlo Vale, pues vamos a explorar por aquí Glotis, voy a colarme dentro y a buscar a Merche ¿Y qué es que ese pulpo vuelve mientras tú no estás? Dale en el ojo y róbale, submarino ¡Qué pulpo estúpido! A ver, hace lo que puede para salvar a Merche Pasa que no sé, a lo mejor Por aquí todavía no Chipito no puede morir, eso es verdad Gran argumento ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Oh, ¿quién? Merche Merche ¡Mani! ¿Qué estás haciendo aquí? Quería ver cómo te estaba yendo al viaje Soy tu agente de viajes, ya sabes Ah, por cierto, gracias por esa botella de champán que me enviaste Me llegó al alma Caíste en una trampa, intenté decírtelo Domi no me estaba usando como cebo No quería que terminaras prisionero como yo ¿Prisonera? ¿Dónde está tu celda? ¿O es que compartes una litera con el guardián? Si es eso lo que piensas de mí, entonces ¿por qué has venido? Porque aquí está su puesto Aquí, trabajando para mí Estabas seguro de que vendrías Bueno o malo, Manuel Calavera siempre está con el equipo ganador, ¿verdad, Mani? Por eso estás aquí ahora Voy a salir de esta roca y me voy a llevar a toda esa gente Mani, no hay forma de salir de esta isla Me temo que estás atrapado aquí en mi pequeño programa de formación para ejecutivo Mira, pibes, necesito que ocupes mi lugar Tengo que volver a la ciudad, a la acción Lo siento, Mani, pero tuve que entrar Me estaba arrugando Ya no le necesito a él Te voy a convertir en polvo por eso, cabrón Quizá después Pero ahora déjame que te enseñe tu nueva oficina Hola, Kaos Cuidado, Bibi El nuevo jefe se está despertando Bueno, pues vamos a ver No hay cajones Me gusta más mi viejo escritorio Hola, angelitos ¿Guardo? Te morderé, lo juro por Dios Por favor, no muerdas a nadie más, Puxi Por eso nos pusieron en la jaula Voy a esperar a grabar ¿Por qué quieres morderme? Tú eres el nuevo jefe malo El señor Curly dijo que tú eras más malo que él Dijo que tú tenías una sierra de hueso ¿Qué estáis haciendo en esta jaula? Hacemos bombillas Mira, estamos trabajando todo lo que podemos ¿Por qué no nos dejas en paz? Me habéis mordido Y se lo pienso decir a vuestros padres ¿Nuestros padres? ¿Nuestros padres? ¿Así chicas? Era un logro, ¿eh? Venga, venga Ni llores, ni llores Por favor, dejad de llorar ¿Por qué soy tan malo en esto? Estoy aquí para ayudaros a salir de esta jaula Tú no puedes hacer eso Tenemos que quedarnos aquí Y ocuparnos de Merche Ella estaría tan triste aquí sola A veces la oímos llorar, ¿sabías? Son cubanos No, no parecen cubanos, la verdad Mi nombre es Manny Calavera ¿Y el tuyo? El señor Harley nos habló de ti Tú eres el que engañó a Merche Pobre Merche Yo no engañé a nadie El señor Harley dijo que se suponía Que él tenía que cuidar de Merche Pero tú le robaste su maleta ¿Es eso cierto? Merche es amiga mía Podéis preguntárselo a ella Ella ya me había hablado de ti Cada vez que dice tu nombre Parece tan triste No sé lo que hiciste Pero lo vas a sentir A ver si puedo explicártelo todo Mira, yo tenía un trabajo Vendiendo paquetes de viaje A almas emigrantes Si vendo bastantes Podré salir de la tierra de los muertos Ahora estaba en la ruina Y necesitaba una gran comisión Así que... Eres un hombre malo Vete, hombre malo Sí, vete ¿Es verdad? ¿En el doblaje original también? Sí, ¿no? Imagino que sí Hola, Chinta Escuchad, niños Estoy aquí para ayudaros La verdad es que no hay mucho espacio Aquí dentro Tus manos son demasiado grandes Para hacer bombillas Mis manos no son demasiado grandes Para hacer bombillas Entonces, ¿por qué no ayuda? Mi culo es demasiado grande Para sentarme Sé que no tengo ninguna de esas herramientas Pero desde el sindicato marítico ¿Qué le digo? Solo que no tengo ninguna de esas herramientitas Eso es Toma mi martillo Vale, eso sí que estaba bien ¿Le digo esto? Sois dos niños malos Me alegra que estéis en una jaula Muy malo Os iban a llorar, ¿eh? Muy bien Volvamos al trabajo Así que Son bastante simpáticos La verdad Bueno, tengo un martillo Oye La verdad es que no quiero hacer eso Vamos para allá Oh, vaya Es mi príncipe azul ¿Has vuelto para insultarme? ¿O solo quieres un poco de hielo para tu cabeza? Segundo aniversario No recuerdo si ponía La verdad es que no quiero hacer eso Tengo el martillo en la mano Está vacío Nuestro tipo de negocio No produce burocracia Son muy majos Son muy majos Tiene haciendo mexicano ¿Sí? En el original Eh... Creo que tenemos que hablar Empieza a hablar Tú eres el vendedor Vale Hay muchas cosas que quiero explicarte Ni te molestes Domino ya me lo explicó todo Venga, vámonos de aquí ¿Intentando robarme otra vez la comisión de Domino? Manny, es que no te rindes nunca No quiero ninguna comisión Solo que salgamos juntos de aquí ¿Por qué no le pides a tu jefe un día de descanso? No me puedo creer que pienses que él es mi jefe Es mi archienemigo Yo creo que él es tu jefe Tú que él es mi novio ¿No parece que tengamos mucha confianza en nuestra relación? Siento haber insinuado que él era tu novio Yo confío en ti Pues yo no sé si confiar en ti Pero hay una cosa que me convencería Dímela Dame tu arma A mí me gustaría más ser... Lola, ¿eh? Tanatos Hola, Manny Me encantaría ¿Qué? ¿Por qué piensas que tengo un arma? Trabajas para la organización más armada de la Tierra de los Muertos No me digas que ellos no te dieron un arma No trabajo para la organización más armada de ningún sitio ¿Sabes? Tienes razón Están los rumores de ese ejército revolucionario que está acumulando armas Sí, trabajo para ellos Manny ¿Por qué no vuelves cuando estés listo para tratar directamente conmigo, vale? ¿Le tengo que dar la guadaña o qué? Aunque le amenace con mi martillito No creo que... Lupe Esa, esa, Lupe He dicho Lola Lupe Lola era la fotógrafa, ¿no? Cierto Así es como empezó todo este lío No me ha dicho que se la dé Así es como empezó todo este lío No es eso Eh... Vale, no sé No sé, no sé, la verdad Señor, ¿tiene cita? Vengo a decirle a Domino lo que quiero No creo que entiendas la cadena de mandos de por aquí Puxy y Vivi trabajan para ti Tú y yo trabajamos para Domino Y él para Héctor Lemans, el jefe del crimen del tuétano Pues creo que ha llegado el momento de hacer una reestructuración ¡Dómino! ¡Dómino! Ya te estás tomando tu primer descanso, calavera Tenemos un asunto que resolver ¿Sabes? Si hubiera hablado a mi jefe Héctor de esa forma Pero este... Este no recuerdo quién era Este estaba en el inicio del juego Este es el jefe del inicio del juego, ¿o no? ¿O no? Que ahora mismo no me acuerdo Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo puedes tener enjaulados a niños pequeños? Créeme Es más fácil que enjaular a niños grandes Vale Joder, no me parece igual que el boxador Este es el que consigue los clientes buenos, ¿no? Sí, sí, vale, vale ¿Por qué no me haces brotar como intentaste hacerlo en Puerto Zapato? Ese no era yo Era esto Es tan poco imaginativo Quiere atar cabos sueltos, ¿entendés? ¡Holi, Alcadén! ¿Qué tal? Creo que puede ser habilitado con un trabajo honrado Vale ¿Y qué te hace pensar que voy a trabajar para ti? En esta isla no hay nada que hacer si no laburas, créeme Pensalo, cuando me vaya Merche y tú os quedaréis solos en esta isla desierta No me digas que esa posibilidad no es atractiva ¿Qué estás haciendo aquí, en el borde del mundo? Ah, entiendo Eso me pregunto yo Voy a entrenarte para que ocupes mi puesto Llevando esta fábrica de bombillas de baja calidad ¿Tú y Héctor montasteis una guarida secreta para hacer bombillas? Ah, no, no es por los beneficios El objetivo real es tener un lugar para encerrar a todos mis clientes No podemos dejar que buenas personas merodeen por la tierra de los muertos Diciéndoles a todos cómo robamos sus billetes doble N, ¿no? ¿Robaste los billetes de todas estas personas? Bien, ¿cuánto de esto no te has imaginado, Calavera? ¿Copal me enviaba a sus buenos clientes después de meter sus billetes en un fondo secreto? Y yo me ocupaba de los papeleos Y nos asegurábamos que la paloma saltaba por la borda ¡Qué chulo! Jeje, ante la perla Sí, claro ¡Lo sabía! Tú te estabas llevando a todos los buenos clientes Los agarré a todos, menos a Mercedes A la que secuestraste en ese ridículo deportivo Que yo vi la última vez que estuve en Rubacaba Pues a mí, deportivos como ese no me parecen seguros Pero yo no la secuestré Si, la Merche se fue sola, ¿no? Así que no fue culpa mía que Merche no tuviera un billete ¡Tú lo robaste! Es culpa tuya que ella terminara en el bosque en lugar de aquí Pero yo arregle eso Voy a sacar a Merche de esta mazmorra Antes de yo encontrarla se pasó un año sola en el bosque petrificado por tu culpa En comparación aquí en mi mazmorra Está bastante cómoda, ¿no crees? Hola, Neumat Un billete para ti Uno para Héctor ¿Cuántos más necesitas? Amani Nosotros jamás tocamos el producto Vendemos los billetes a esas pobres almas Incapaces de llevar una vida moral por la cantidad de dinero con la que nacieron ¡Qué estrella! ¿Qué dices, Ángel? Tú mataste a mi mejor amigo ¿El demonio? Podéis utilizar a un demonio como sofer, mensajero y cocinero Pero no penses en él como un amigo, no es natural ¡Pero bueno! ¡Muchísimas gracias, Ángel! Por ese recalazo que le has hecho a DJ Flow Que supongo que ha sido aleatorio, ¿no? Pero gracias, gracias Joder, bueno, gracias de eso Otra vez somos 100 ¡Bien! Pasado mañana ya Mierda la foto El lunes ya volveremos a ser 80 Esto va así ¿Veis estar en esta isla mucho tiempo? ¿Qué le digo? ¿Pero podrías tomar los billetes e irte hoy? Hemos encontrado una forma de hacer que la tierra de los muertos sea vivible ¿Por qué irnos? A no ser Muchísimas gracias, Ángel Por ese sub y por hacerme llegar a los 100 otra vez ¡Qué ilusión! Lo que tenían La conseguimos barata Sacaron todo el coral que pudieron con la grúa y después abandonaron la planta Nosotros sabíamos que teníamos lo necesario para ir hasta el gran arrecife ¿Vas a adoctrinarme otra vez sobre la actitud de ganar? No ¡Trabajo de esclavos! ¡Es el auténtico billete al éxito! No pienso estar en esta isla mucho tiempo Manny, tengo las armas, tengo el transporte y todos los cerebros ¿Qué vas a hacer? Pues creo que voy a tener que volver a intentar escapar Bueno Pues vale Ya podemos irnos, imagino Ese comandona sigue cada día más grande La verdad es que sí A ver qué hay aquí Está vacío Nuestro tipo de negocio no produce burocracia Merche, merche No molas nada No entiendo por qué me trata tan mal Si me pasa toda la... El juego intentando buscarla Me parece fatal, la verdad Hola, angelitos Hola, señor jefe malo ¿No tendría alguno de vosotros un arma? Sí, tenemos Pues mano arriba Déjame verla No tiene ninguna Es un mentiroso Oh sí, pues eres estúpido Tus bombillas no funcionan Todas tus bombillas huelen que da asco Ja, nadie cree que sigas teniendo gracia Oh sí, todo lo de esta jaula son más listos que tú Todos menos tú Sí, porque yo soy especialmente más listo que tú Mi guadaña, la... A lo mejor tengo que hacer algo mientras... En tus sueños Oye, nada de peleas, nada de mordiscos ¡Él empezó! ¡Ya empezó! ¡No empecé! ¡No empecé! ¡Lo hice! No me hagas entrar ahí Ya sabes, de verdad que quiero Ayudar Entonces, ¿por qué no tú? ¡Hola, tío Barry! ¿Qué tal? ¡Felicidades! ¡Felicidades por ese cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Nosotras tampoco queremos! ¡Pero no podemos elegir! ¡Muy bien! ¡Venga, vámonos fuera! ¿Qué? Ah, vale, que aquí tengo... Tengo... Puedo ir, vale, vale Fue ayer Bueno, bueno, te refelicito Ay, mira Aquí puedo ir también La verdad es que está muy bien doblado este juego Sí, sí Hay calidad de doblaje aquí Uy, nada más eso Ah, vale, vale, vale Vamos a ver Algo tendré que hacer Lo que pasa es que no tengo muy claro Qué es lo que está haciendo esto Porque se ve raro Ah, me ha cambiado de dirección ¿Dónde tengo que ir? Un momento Y si me voy para aquí, ¿qué pasa? Pongo que no tendré que llegar a la punta Bueno, voy a probar Perfecto Ah, que estoy sorprendendo Es el barco Que está colgando el Titanic Pero bueno Es el lama Mira, está el mani aquí Debo ir a 100 subs Sí Somos 100 subs Ya Qué ilusión Gracias, gente Os agradezco Por su apoyo Hombre, Ingrid Muchísimas gracias Por eso fue lo caso Me había guiado Y yo te pregunto ¿Hay algún motor Que pueda resistir El amor que hay En estas manos? Aparentemente, ¿no? Pero no vas a venir Creo que este bebé Es nuestro billete De salida de aquí Ah, sí Bien dicho Solo estaba arrancándola Por diversión Pero tu idea También es buena Sí, tío Barry ¿Han visto? Ahora mismo No tengo muy claro Lo que hacer ¿Quieres un martillito? Le doy el martillito Para que haga trabajos Manuales Ah, sí Bien dicho Solo Tengo un martillito ¿Lo tienes? Oye ¿Necesitas un martillo? A lo mejor Después de la cena Si se me ha quedado Algo entre los dientes Hasta luego Hasta luego ¿Y si salgo? Vamos para... Vale, ahora estamos En la ciudad esta Que se llama Hedge of the world ¿No? Operar Ajá Ya veo Aquí también A ver Aquí La verdad es que no quiero hacer eso No es un dispositivo portátil Esta pala parece más pesada Que mi último barco O sea que no puedo ir para allí ¿Lo ves? Mán y calavera Que raro No me deja ir Podría saltar Pero hay pocas probabilidades De que golpee al barco Ah... Vale No sé Vamos a seguir Tranquila Sí, la verdad es que Yo creo que todos los... Los actores de doblaje Son conocidillos Al menos aquí en España Aquí no parece que tenga nada que hacer Ahora mismo Todas las enseñanzas Tenemos que llevar adelante No 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 Mo kicked No 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 Vale, ahora mismo me imagino que no puedo hacer mucho ¿Cómo vuelvo? Ah, vale, sí, ahora me meto en el agua Vale, 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 pues ya está James Rajoy, ver si por eso fue lo guaso Welcome, welcome, welcome Por aquí, por aquí no Mira, por aquí puedo ir y no he ido Así que vamos a ver Vale, aquí hay muchos Algunos sí que harán falta Deja tus herramientas Vamos a salir de aquí por la foca Tío, si Tony ni hubiera devuelto ese libro Podría crear muchos problemas Chepito Chepito ¿Eh? ¿Quién? Oh, es tú, pues debería ir a mis cejas Bonito taladro Taladro Esto es un cincel recíproco De alta velocidad y galámbrico Y mira, es un destroza todo Ellos no suelen dárselos a los novatos ¿Cómo has conseguido un destroza todo? Tengo contactos, enchufes Y tengo un botín con el que comerciar Comercio es el nombre del juego aquí En el Gran Arrecife ¿Botín? ¿Dónde has conseguido el botín? Está por todo el fondo del océano Joyas, monedas preciosas Vosotros y vuestros elegantes barcos Nunca los subiste Porque nunca os paráis Y miráis A mí me gusta Quiero intercambiar algo Pues has venido a un lugar correcto, hijo ¿Qué necesitas? Un barco ¿Ya estás otra vez con los barcos? ¿Sabes que no me gustan? ¿Por qué me haces a cambiar? Los acentos Cada muñeco tiene un acento Es bastante simpático, la verdad Un abrazo Un abrazo No, eso es una cosa que no tengo para ti Un arma Oh, esto te va a costar ¿Qué tienes? Es algún tipo de alga azul verdosa Ah, no te preocupes Ya te acostumbrarás Cuando tengas algo que valga la pena En que te cambie en el viejo chimico ¿Cómo te va todo? Se supone que tengo que conseguir Que me dé este taladro A ver ¿Qué tal? No hablo contigo hace mucho No sé nada de ti ¿Dónde estás? ¿Una vez un Lily Chipper auténtico? ¿Un Lily Chipper? No, no lo he visto Pero me encantaría hacerle una prueba de conducción Oye, Lily Chipper ¿Estás bien? Mira, me ha dado taladro Voy a ver a Liza Excelente Deja tus herramientas Vamos a Satío Si Terry me hubiera devuelto ese libro Podría crear muchos problemas Deja tus herramientas Va, tío Venga, pues ya tenemos Un taladro No sé para qué va a ser Pero Vaya negocio Bueno, porque se ha creído Que era un martillo de marca A ver A ver Ay, no Perdón Vale, vale ¿Cómo creció el canal, no? Sí, ¿verdad? Va creciendo la cosilla Porque traigo a Manu Calavera A Manu Calavera También te lo digo Manu, Mani A ver Vamos a Arriba Gracias a Kuragi Vamos a ver ¿Era por aquí? No, no era por aquí Para ir a la playa Tengo que ir en la otra dirección Por ir para allá No, eso era Uy, es que ahora mismo no me acuerdo No, es por aquí Sí, sí, cierto Pues ahora tengo que operar La grúa Y la playa estaba Pues aquí, ¿no? ¿Me he equivocado? Creo que no Vale ¿Esto? A con el gancho Vale, pero aquí no puedo usar nada No tengo yo muy claro lo que tengo que hacer Tengo que bajar la cadena Vale, vale, vale Ya lo entiendo Ya lo entiendo Tengo que darle a operar Vale, que esto es el talazo Estupendo, estupendo Te dan pocas pistas, ¿eh? Este juego Normalmente te dan más pistas De los... Bueno, está bien Está bien Si, normalmente De alguna forma u otra Todo se puede ir sacando Yo en el teo De repente Sí que Al final no había nada Random Lo que pasa que tienes que hablar Con todo el mundo Tienes que... Lo he pasado bien Ahora entiendo Por qué no dan estos cinceles A los novatos La pala ha aprendido su lección No es un dispositivo portátil Vale O sea, esto será porque al romper la cadena esa Pues ha pasado algo Te podrá enganchar en algún sitio Claro, a la cadena al estar suelta Pues podrá hacer otra solución Yo no sé dónde ha ido la cadena No me fastidies Voy a grabar Fastidies que hay un book Vale, ahora pues habrá que engancharla en algún sitio Voy a engancharla al ancla ¿Dónde está el ancla? Ah, aquí ¿Cómo? ¿Cómo se engancha esto aquí? Ah, bueno Ahora vuelvo a estirar de ella A lo mejor ¿No? Ahora me vuelvo a la grúa ¿No? Me lo estoy inventando Pero vamos Que no se me ha ido Bueno Bueno Lo puede jugar todo el mundo Pero claro Requiere Requiere un trabajo Con fearful Yo no creo que sí Sí, 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 sí No Vaya movimiento tan Real Vale, ahora supongo que Tendré que estirar Tendré que volver otra vez a la grúa No me puedo creer que hayas conseguido que flote Esa fue la parte fácil El problema está en cómo salir de aquí A través de ese gran arrecife de coral A través de un gran arrecife de coral, eh Muy bien, dame uno o dos minutos Uno o dos minutos No tengo que ir a buscar a merche o algo Pero la merche Yo es que Tengo la sensación de que pasa un poco de mí Joder, qué difícil fue botarlo No sé yo, seguir insistiendo Es como absurdo Un cabezón ya, hombre Pero no es que no No es que suda de tu cara Ya está, no pasa nada Ojalá Tranquilo Bueno Vale, ahora mismo lo se ve de verdad Voy a volver a ver a merche Ah, vale, ahora No puedo salir de aquí No hay escalera No puedo salir de aquí No hay escalera ¿Por qué no? ¿Por qué no? Todavía había Que le funcionaba la táctica del martillo Es que Me tengo que llevar a los niños Y a merche A tomar O sea Pero es muy pesado La verdad Esa táctica era tuya Esa Esta mesa ¿Por qué me hace señalarla? No hay cajones Me gusta más mi viejo escritorio Aquí hay trampa No quiero destrozar todo eso Sería pasarse un poco Teniendo en cuenta Que no está cerrada Ah, pues puedo abrirla Abrela, hombre Que se vayan Vuela Eres libre Muerte a domino Déjanos en paz Si salimos otra vez Le hará daño a merche Pues entonces Quédate ahí dentro Es malo ¿Qué les pasa a los niños? Oye, en cuanto al arma ¿Listo para dejarme tu revólver? Lo estaría si lo tuviera Ya Ellos no me dieron un arma ¿Estás en libertad vigilada? No me lo creo, Manuel Mani ¿Por qué no vuelves cuando estés listo Para tratar directamente conmigo, vale? ¿Le doy el taladro? Creo que primero probaré A aconsejar a parejas No sé qué hacer, la verdad Está vacío Nuestro tipo de negocio No produce burocracia ¿En el pasillo? Aquí Esto es una puerta Pero no puedo ni siquiera Marcarla O sea, no sale el point and click O sea, no sale el point and click Señor, ¿tiene cita? Vengo a decirle a Domino lo que quiero No creo que entiendas la cadena de mandos de porapuxi Sí, hombre Es que ahora mismo le doy un caladrazo Por favor, guarda eso Tiene un revólver Gracias Tiene un revólver Tengo que sacárselo a él Vale, si me ha visto venir Tengo que hacer algo Vale, habrá que conseguir Que este esté suficientemente distraído Para robarle Cenicero no hay No hay ningún cenicero Ah, este Oh, mis medias Están destrozadas Esto es mi mejor Pero que es un hueso Intentas tener algo bonito en esta isla cruel Vale Pues ya tenemos medias Para mí está bien ¿El qué? O en la... Tu velocidad trabajando Muchas gracias, Manny Pero tú no eres mi jefe Así que me importa un comino Bien Excelente Sigue así Señor, ¿tiene cita? Vengo a... Poxy Tú y yo Pues cre... Vale, vamos a ver Las medias estas Vamos a observarlas Un poco de pintauñas Clarito Y arreglado No sé si usarlas aquí No creo Pero bueno Sus pantorrillas son demasiado cuadradas Pues algo habrá que hacer con estas medias, ¿no? No tengo ni idea de lo que hay que hacer ahora mismo, la verdad Son para chepito Para comercializar O sea, para comercializar O sea, para comercial Puede ser Voy a ver si las ha chepito A ver si... A ver si quiere medias chepito Oye Chepi Oye, Chepi Mira la calcetería Dices que son de seda auténtica ¿Dónde las encontraste? Las llevaba puestas todo el tiempo ¿Tú también? Pues entonces Aquí está tu nuevo cuate Mi primer arma es Broutella ¿Está cargada? No ¿Cómo? Me ha dado una pistola Me ha dado una pistola Por unas medias Joder ¿Joder? Vale, vale Eh... Ok Ya veo ya Bueno Bueno, pues vamos a darle La pipa a Merche A ver si me hace caso De una vez Que un poco absurdo Todo esto Pero bueno Una relación Puede ser buena Sin confianza Cierto Una relación Sin confianza Es casi tan vacía Como un arma Sin balas ¿No pensaste Que una chica lista Siempre guarda Un cartucho En su sombrero Para los días tontos Venga, vámonos Merche Todavía no sabes Que... Sé exactamente Lo que estoy haciendo Muévete Pero no ves que no, mana ¿Por qué no escuchas Mi plan de escape Antes de... Problemas en el paraíso, Che? Nos dejas ir ahora mismo Tu niño viernes Se va a enterar Bueno Jodio verte marchar, Manny Pero... La señora parece haber decidido En serio Le dispararé Bien De todos modos Ya no labura para mí Pensaba Te dispararé a ti No lo harás Son demasiado buena No lo soy Ya no soy buena Tú me has hecho mala Teniendo a mi prisionera Voy a romperte Como un jarrón chino Falso ¡Voy a... Malísimo Vaya, vaya Qué carácter Pero una noche en Chirona Suele bajar los humos Es que no entiendo Por qué lo ha hecho ¿Qué hiciste con ella? Pensé que necesitaba Un pequeño castigo Eso es todo Pues creo que voy a tener Que volver a intentar escapar Vale, espero un momento A ver aquí Qué hay Aquí parece un archivo Importante Está cerrado Ah, vale O sea que esto no es el archivo Es la puerta Está cerrado Ah, esto es la cárcel ¿No? Mi guadaña La guardo cerca De donde estaba mi corazón Es que rándome No quiero estropear la hoja Vale Abre esta puerta Vale Es que la merche La ha liado parda También te lo digo Perdona que no haya confiado en ti ¿Mani? Ah Le doy con el taladro Perdona que no haya confiado en ti No quiero estropear la rueda Es mi amiga Soy yo, merche No, pone que no Si destrozo todo el pomo Entonces no entraré nunca ahí Soy yo, merche Aquí en la bisagra A lo mejor Esto no tiene ninguna gracia Aquí sí, merche Tranquila Déjame salir ¡Socorro! Debe haber alcanzado Uno de los circuitos principales Pero si destrozo todo el pomo Entonces no entraré nunca ahí No puedo moverlas a mano Necesito esta rueda Vale Es como un puzzle Tengo que colocarlas todas igual Imagínate Pero que coña No entiendo nada Ya, ya sí que tengo que alinearlas Pero Es que el movimiento que hacen es muy raro No sé cómo van Problemas, cómo se mueven Eh, vale, vale Ahora ha pillado dos Ahora tres Por algún motivo Vale, vale, vale Ya veo Y ahora esta se queda así Así no No están alineadas Voy a ir Ahora la de arriba Está bien Entonces No, no está bien Vamos a poner ahí La de arriba ahora está bien ¿No? Creo que sí Venga, vamos a seguir Es que la de arriba me está fallando Ahora sí que está bien La de arriba ¿No? No puedo moverlas a mano Necesito esta rueda Creo que no introduje la combinación correcta Es una combinación Qué follón, madre mía Vale Ahora la de arriba En teoría está bien No creo Pero bueno Voy a probarlo Creo que no introduje la combinación correcta La secuencia Va rotando la pieza De abajo arriba ¿Cómo, cómo? Vale Ahora está bien La de arriba No sé No sé Lo estoy segura La verdad A ver Creo que no introduje la combinación correcta Qué va Roberto ¿Qué tal? Muy buenas Joder Pues no sé Qué combinación es No puedo moverlas a mano Necesito esta rueda Hay que alinear la asesora guadaña Vale, eso puede ser Claro Odio ese sonido No quiero estropear la hoja Pero lo he hecho bien Odio ese sonido Se supone Que el sonido Es que sea abierto Creo que no introduje la combinación correcta Vale O sea, hay que alinearlas Y luego hacer el sonido Vale Esta no Vale Ahora está La de arriba Está bien Ahora No Ahora está bien, ¿no? O no están perfectas Claro Claro, es que no está perfectamente alineado A lo mejor No 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 Quieto Está bien Muy bien, Merche Ahora puede salir ¿Merche? Todos están cerrados Deben ser informes de recogida de coral Muy delicados ¿Esa es la Merche? Esa cosa pesa Merche, ¿estás ahí? Mejor que salgas, cariño No tenemos tiempo para jugar al escondite No entiendo nada que hay que hacer No entiendo nada que hay que hacer, por Dios Merche, ¿estás ahí? Mejor que salgas, cariño No tenemos tiempo para jugar al escondite Taladro A ver, vamos a taladrar Creo que eso solo haría que toda esa fea cosa chocara contra mí No quiero destrozar todo eso ¿Dónde va? No bromees con el destroza todo ¿Cierro? Aquí hay como un carro en la base ¿El Raúl no era el botón? Merche, ¿estás ahí? Mejor que salgas, cariño No tenemos tiempo para jugar al escondite Vale, o sea, eso es la corriente eléctrica Vamos a darle un guadañazo Manny, sabía que tú ¿Por qué está cerrada esa puerta? Eh, era la única forma en que yo... ¿El viento? Oye, esta es mi habitación Vete a utilizar el aire de tu propia habitación Nuestra relación ha ido más lejos que eso A ver, ya merci por ese polo guaso ¿Qué hay en estas maletas? Echa un vistazo Son todos los billetes doble N que Héctor y Dom han robado a través de los años Cada uno de ellos fue robado a un buen alma y ahora... Aquí están Así es Están allí, eso es lo que me molesta Cuando yo era un gran vendedor siempre estaba viendo billetes doble N Pero ellos se mudaron ¿Qué quieres decir con que se mudaron? Se ponen nerviosos cuando están cerca de las almas humanas Y el billete que te pertenece acaba cayendo en tus manos Pero estos billetes y los billetes de la maleta de Charlie es como si estuvieran muertos ¿Por qué guardarían Héctor y Domino maletas de billetes doble N falsos? Pues es una gran pregunta para acabar el juego de hoy Pues yo creo que seguimos el lunes Toca comer, toca comer, toca comer Lo tengo ahí preparado todo ya Yo creo que seguimos el lunes ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece?